La selfinoticia está ahora desde Bahía, Málaga, en el Pacífico colombiano, porque el presidente Juan Manuel Santos llega aquí en los próximos minutos junto a la Cúpula Militar y al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para poner en marcha dos nuevos buques para la seguridad de esta región del país. Se trata del ARC Puntardita y ARC Soldado, que buscarán vigilar todo lo que sale desde este punto de la geografía nacional. Luego de este evento, el presidente Juan Manuel Santos viaja a Cali para continuar con su pedagogía de la paz, esta vez en la base aérea Marco Fidel Suárez, acompañado por los generales Óscar Naranjo y por el general Jorge Enrique Mora Arangel. Más información en www.lafm.com.co.